En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente. Hoy, encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies. El reportaje del día. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo. Son o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen, o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie, se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20, trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar, mamá la ignora, autoridad, ni pa' qué denunciar. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, caen los feos, asescana, la familia se jodió y punto. Unos más que mi familia tiene. Una familia te protege, un barrio también, te ayuda, un barrio también. Mi barrio, mis amistades de pequeño, antes canicas y trompos, hoy trompones y leños. Me juzgan por la apariencia y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo, delincuente yo, delincuente el oficial que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme, lo que me tiene conforme, es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo, delincuente tú, nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio diario. Caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, varios somos de barrio. Hoy el sistema señaló mi colonia, parón de mi hago, allí puro vago, tatuado sin trabajo y varios locos sin descanso. Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías es que usted no persigue nada? Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta, que con una firma a todos nos da la vuelta. Yo tengo que salir a la calle y risármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata por plata, finanzas, drogas o venganzas. Así es las calles de la gente marginada, pero de qué historia es mi memoria pa' contarla. No viste lo que yo, no me digas tus mamadas, arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. De barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. De barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario. De barrio, somos de barrio. Bienvenido al terreno, de guerras con puños truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy con mi leño en el barrio que me enseñó, que con un rosario y la fe del señor no hay temor. Si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos y lucho, pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98, yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho. Total, padrino, pa' morir nacimos, pero las cicatrices recuerdan de donde venimos. Oímos, mando venarios que serenatas, de que quieren que canten, no nací forrado en plata. Trata de vacacionar por mi vecindario, no viene de donde yo. Yo soy de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. Yo soy de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. Yo soy de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Oye, este es el remix, es Ness, Guanatos, Guzmán, Towi, Sekan, The Players Town, MTL Riders, Sí, mobsters, somos de barrio, volumen 2, el boss. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. Yo soy de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. Yo soy de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, ¿verdad, Simple? Simón, carnal. ¿Verdad, Aero? Es que no sabe, pues. Yo recuerdo que... El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero. Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. El M.O.P. pone play en mi carrera. Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera. Si brindo en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición. Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta. El rap malandro, las viejas y las apuestas. Muñeca fina, gusta ponerme romántico. Mágico, me complace y me pone simpático. Si me conoces ya sabes de qué se trata. Saca, que a simple ya no se le hace placa. Me gusta andar prendido entre el puro pirata. Y ver como la competencia solita se desparata. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Un baile a la base y un pase, vamonos recio. La vida con mis homeboys, familia, mi flow espeso. Ya no me espeso, su hater se pone necio. Hacer rap para ustedes, de veras no tiene precio. Y es que no hablo de calle por esta rola. La calle habla de mí cuando mi música controla. No viene sola, no ocupo esa cacharola. Cada hater me conoce cuando trueno las consolas. Así es sencillo, con el poder de mi garganta. No aguanta ponerse al tiro porque en breve se atraganta. Buenas y tijuas, estilo nunca nos falta. Por esto y mucho más, es que esta vida me encanta. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Me preguntaron, de grande que quería ser hoy con los huevos en la mano. Si un día volvieran a ser no dudaría, rapero contestaría. Ni presidente ni juez, mucho menos policía. Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes. Con spider, perras, paris, probos y billetes. Emovil, Alice, elíguelo de la visa. Marca pa' la base, avisa que el can aterriza. Que ando en verguiza, con el ojo rojo y grisa. En business con el hype, el del Grammy en la repisa. Revisa la agenda, rostizo todo el día. Yo de qué chingados te voy a tener envidia. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me gusta. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Óyeme, los números no hablan por sí solos. Es más, ni hablan, pero sirven para contar. Date cuenta, los hechos lo demuestran todo como es. Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño. Hay cosas como la experiencia y el respeto, que solo te la dan los años. El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso. Cada quien lo que merece, Dios así lo quiso. También dicen que Dios los hace, la calle los cría. Solo se encuentran, ubícate, los mobsters y el satélite. La humildad primero, don Aero. Antes persona que rapero, así de simple. Siempre vienen, mienten y se van. Yo aquí sigo, se can. Se can, se can, se can, se can. Ay Lo que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das ¿Qué tal, perro? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú, ¿qué onda? Igual, igual, bien enfiestado ¿Qué onda? ¿Este qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies, pero ¿qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? Ahora, ahora, ahora ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon, cinco minutos ¡Arren, pues! Dos veces y regresé Yo sé hacer eso Tocan a la gente con placer Pues cuájes ese punto Sin vencida voy el de la serie Cuando concibimos Cuando nos vimos Cuando sonreímos Cuando nos conocimos Cuando nos tomamos Cuando nos saludamos Cuando hablamos Cuando quedamos Cuando salimos Cuando compartimos Cuando nos sentimos Cuando nos unimos Cuando fue Cuando te besé Cuando me besaste Cuando te amé Cuando me dejaste Recuerdo cada detalle Cual si hubiese sido ayer Desde el olor de tu pelo Hasta el color de tu piel Soy fiel a tu recuerdo Pero no resuelve Si cada tic-tac del reloj te grita Vuelve 365 días perdidos en la nada 25 años de vida Y mis 21 gramos de mi alma Te los doy A donde tú me digas Yo me voy Porque de qué sirve estar Si sin ti yo no estoy Contento ¿A quién le cuento lo que siento? Dicen que el viento del tiempo Siempre borra un sentimiento Pero no Me mintieron Yo a ti no puedo olvidarte Mi corazón late Pero lejos En otra parte ¿Dónde estamos tú y yo? Somos tú y yo ¿Dónde tus sueños son míos? Y mis sueños son tuyos ¿Dónde de nuevo puedo verte? Y me voy a asegurar que no volveré a perderte Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás Quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tú no estás Todo se me va Menos estas ganas de gritar Que ya no puedo más Vuelve Cuando entenderás Que si tú te vas Te llevan mis sueños Y no quiero despertar jamás Así es que tu partida Está matándome Es en serio No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo Se fue, me dejó y ni cuenta se dio Daría todo por solo un minuto para decirle adiós Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes Todas las noches que duermo en mis sueños sin bades Bien dicen que para el amor no hay edades Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames Rápido pasó, no avisó Se fue y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo de angustias Que no controlo por Dios santo Porque a esa persona la que amé tanto Se me fue, se me adelanto Y me dejo ahogado en el llanto Quiero que sepas que yo nunca quise perder A ti quedarme con solo un recuerdo Me pongo triste y me lleno de llanto Mamita en las noches que de ti no acuerdo En este mundo sin ti yo me pierdo Perdóname vida, no aguanto las ganas Esta noche me voy de este planeta No intentes salvarme que no habrá mañana Cuando te tuve no supe lo que valías Y hoy que no estás Quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tú no estás Todo se me va Menos estas ganas de gritar Que ya no puedo más Vuelve Cuando entenderás Que si tú te vas Se llevan mis sueños Y no quiero despertar jamás Cha cha chao Cha chao Oye Pa los que tiran por dos pesos Pa todos esos Que querían al once de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña Pregúntale al morrito Pregúntale hasta el que no le gustaba el rap Insisto es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero fiero perro de esta tierra Se can El perro de todas esas perras Y del otro que pita Porque es miembro de la banda Pues vengan pa ponerles A este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mandó a la quiebra A los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale gaber Le perrieres de morrito Y claro Todos en su rancho son gallos Pero gallo que ve y se les para en su tierra Y aparte les canta Resulta más gallo Calma guacamayo Yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia Si me mandan a encerrar? Pero atente bocón Todos conocemos gente A ti te conocemos Y tú no eres delincuente Siente armar Entonces véngame a buscar Porque yo no tengo tiempo Del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas En la Taurus Que quisiera conocerte Y yo ando na' más Que en la calle quiero verte Que si en la primera vez Corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta Llama más fuerte Tengo un par de balas Que quisiera conocerte Y yo ando na' más Que en la calle quiero verte Que si en la primera vez Corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta Llama más fuerte Me declararon la guerra Tirándome una canción Todo por la negación No grabar una canción Luego fuimos pa' la calle Y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela Te le viras a traición Me sacan de quicio Y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio No me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer Para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco Y métale al cuaderno Luego vas y me demandas Loca por lo que te toca Más dinero Más problemas Yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar Pues les llegó la decadencia Saco mi CD Y luego les mando A la delincuencia Después por consecuencia Firmo con Universal Compro mi catedral Y voy y pago mi sentencia Lo Pablo, bro No canto de cuando jalo Pero todos somos malos Che viejillo caga palo Malo Sodoma y Gomorra Mejores que corra Pelono con gorra No hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra Con calma cotorra Pregunte a su morra De quien es groupie hater Hey Tengo un par de balas Que quisieran conocerte Y no ando na' más Que en la calle quiero verte Que si en la primera vez Corriste con suerte De la muerte a la puerta Llama más fuerte De balas en la ta 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 tauruf Ta 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 tauruf Ta 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 tauruf Tengo un par de balas Para un par de balas Tengo un par de balas En la ta 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 tauruf Esta es del maestro Alex Con el DJ que menos habla Y más produce en México DJ Maxxon En tu Cara Guadalajara Ve y pregúntame que trefe A mi no me hizo una disquera Ni un puto cheque Hasta la fecha soy mi propio jefe, el boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo clasificación C Gracias por ver el video Tan solo deja que amanezca Cuando el sol aparezca El tiempo pasa y me tengas cerca O cuando yo crezca y te tengas cerca Voy a abrazarte hasta que pase la tormenta Parece que hoy de nuevo te despertaste molesta Pasaste la noche llamando Luego llorando porque no contesta Y me duele, vamos No quiero verte triste Yo siento un poco de hambre Y tú desde ayer no comiste Ya verás, quizás Hoy por la tarde te llama Y tendrá una buena razón Del por qué no te llama Hace un par de semanas Pero vamos Sonríe, anda Ya no te preocupes ¿Por qué no abres la puerta Y dejas que mamá se ocupe? Necesitas un abrazo Y yo me muero por dar Se le duele el corazón El mío puedes quedar Fuera de la habitación Hay un mundo, hay que vivirlo Qué lindo luce el sol Me acompañas a sentirlo Porque si no has sentido Yo siento lo que tú sientes Y aunque hoy no sea tan fuerte Yo estaré contigo siempre Caminaremos juntos Yo tu impulso, tú me abrigo Y cuando te sientas sola Recuerda que voy contigo Déjame ser otro corazón Latiendo Entiendo que no será fácil Pero también lo sé Que si tú quieres los dos Podemos ser uno solo Para todo el camino Que hay por recorrer Déjame ver El sol cuando amanece La luna cuando cae Y las estrellas se aparecen Y parece que aún sin verte Mi amor es tan fuerte Yo soy de ti Déjame conocerte Y parece que esta noche Otra vez no dormiremos Me aburre estar así Todo el día duermes Casi ni nos vemos También ni me acaricias Ya ni me platicas nada Si yo no te echo nada ¿Por qué estás tan enojada? Acaríciame, siente, háblame Quiereme, dé más, ámame Piénsalo dos veces Y con un suspiro sálvame Porque tú eres mi ángel Mi cielo, mis alas Mi compañía en las buenas Bendición en las malas Ya no me hablas de él Parece que no tienes ganas Pero quizá mañana Que se acaba la semana Se acaba tu tristeza Yo rezo si tú rezas Pero todo va bien No confundas tu cabeza Será solo un ratito Te necesito Definitivamente no voy a poder solito Y he visto que cambiaste Desde que sabes que vengo Pero quédate conmigo Tú eres todo lo que tengo Déjame ser Otro corazón latiendo Entiendo que no será fácil Pero también lo sé Que si tú quieres los dos Podemos ser uno solo Para todo el camino Que hay por recorrer Déjame ver El sol cuando amanece La luna cuando cae Y las estrellas se aparecen Parece que aún sin verte Mi amor es tan fuerte Yo soy de ti Déjame conocerte Porque así como hay historias Que quizá no merecen ser contadas Existen otras que quizá Vaya la pena contar Y porque si te das cuenta No todos cometemos errores Hay quienes la vida Simplemente no se los permite Existen historias verdaderas Que hablan de angelitos A los cuales se les negó El derecho de amar De sentir El simple derecho de vivir Se sabe también de angelitos Que su llegada era esperada Pero que Dios quizá Solo los envía con un propósito El hacer que valores El regalo más grande Que Él nos da La vida Con mucho cariño y respeto Para todas aquellas madres solteras Que son el pilar de hogar De la familia Y con mucho cariño Para todos aquellos angelitos Que lamentablemente Hoy en día Ya no están con nosotros Secán Mastery Tracks Latino Clasificación C Era el año 2003 Un día dijeron Wicho y Alkan 9 Vamos a hacer un grupo de rap A ver qué sucede Sin tener ni puta idea Que entre caguas que se ven Nace un icono del rap Con guanatos como seda Y ahí fue que sucede En el barrio de la cancha La vida me enocló Y me levanté por la revancha Cuando un día perdí el trabajo La vieja y el cantón ¿Dónde estaban esos güeyes Para hablar de este cabrón? ¿Verdad que no? Entonces no tenía ni puta idea Que los hace pensar Que hoy en día me dan pelea Si hoy todo mi barrio De mí se siente orgulloso Iré a la jefa a decir Luis no seas tan mentiroso Como ustedes Que andan presumiendo pertenencias Diz que roba, diz que vende, Diz que mucha delincuencia Pero yo que sé de ti Sé que todo es apariencia Que si no fuera por papi Ni el carro ni la licencia Ni tú te mantienes Mami te compra el cereal Vente lejos del gangsta rap Manténlo real Porque para gozar Tienes que pasar las malas Es como no sangrar Después de sentir las malas Malanjecito Cuántas canciones Que ya le he escrito Daría todo por poder Rolar un blunt con el cuiñito No se puede, no se pudo Y no se va a poder Más le estoy chingando recio Pa' si un día los vuelvo a ver Cantar juntos una rola Jalarle a la pistola Y decirle que no hay pedo Que la jefa no está sola Que gracias a mis rolas No falta pan en la mesa Y que su hijo allá en la tierra Movió miles de cabezas Después de eso cayeron las ventas Fotos y firmas en la pantaleta Mucho concierto de viajes Maletas, revistas y letras Buscando conectas Canto y harto de cantaletas Que si no cantas de lo que aparentas Y así mis rolas se dieron la vuelta Por todo el planeta Moviendo banquetas Me cago de la risa Parece llevan prisa Y terminan como mosco Embarrado en el parabrisas Si yo soy su padre Deja los que digan misa Ni un puto peso De la radio Ni de Televisa Me dirán vendido Si voy y firmo con Sony Aunque a mí me distribuyen Los piratas de San Johnny Desde el inicio Los piratas saben del proceso Y total yo también compro De esos discos de 10 pesos Original lo compra El que tenga feria pa' eso Y pienso Yo no me voy a morir por eso Que escuchen mi música Eso es lo que cuenta Total cuando me muera No me voy a llevar la cuenta Ni la punto 40 Ni 100 Ni de 50 Pero encárgate De que mis hijos Ya no paguen renta Ten en cuenta Mi rap es lo que a mí me da la gana Yo nunca vine a esto Por fanáticos ni fama Dices que me vendí Loco Te has equivocado Porque fueron mis CDs Los que ya están agotados Digamos que encontré Lo que tanto había buscado Un trabajo que me ayude A mi familia A dar bocados Llamen al abogado Otra vez me han demandado Todas esas rastas de homicidio en primer grado Total en los juzgados Ya estoy bien embronjado Discúlpate y vete Tu juego está terminado Mi nombre Mi historia por mí responde Ya saben Si no me miras una verdad se esconde La calle sabe de mi nombre Son varios años caminando entre la lumbre La calle sabe de mi nombre Es que baila mal ya se me hizo costumbre La calle sabe de mi nombre El PUS Master Tracks Que nos anoten otra Oye Maxo Que te anoten otra Es el perro C Clasificación C-CAN Cha-cha-chao Chao Se ganan Con MC Magic Recuerdo que yo Moría por las ganas de saber Si tú A mi me quisieras conocer Y no Tomabas en cuenta que yo existo Y yo con estas ganas de besarme Recuerdo todo pasó, bueno no sé ni cómo empezó Ella una mujer de altura y mi locura la alcanzó Recuerdo que me besó y mi mano la acarició Terminó en mi habitación cantándole una canción Y al despedirse dijo ella que tenía que irse Más ni yo imaginé, ni ella supo lo que hice Lo que pocos dicen, lo que siempre quise I love you so much, you are my only reason Lo que más anhelo, como te lo digo, créelo Porque por ti soy capaz hasta de dejarme el pelo Ver lo que hago si el corazón dice Quiere la, el instinto, guírala Y la vida ya dirá Si nacimos para estar o nacimos para haber sido Mas yo no quiero quedarme solo con que hubiera sido Es por eso que te pido, Dios lo tiene decidido Si no fueras para mí ni te hubiera conocido Quiero que sepas que nada en este mundo Absolutamente nada Cambiará lo que yo siento por ti Nada va a cambiar, nada va a cambiar, nada Que sepas que nada en este mundo Lo que yo siento por ti Cambiará lo que yo siento por ti Recuerdo que tú tenías ese miedo de saber Si yo era la persona para hacerme tu confidente, amigo, amor, adicto Y que te hago falta como yo te necesito Yo te voy a amar hasta el pozo Y te amo desde antes de yo ser famoso Porque si tus labios rosos se siente maravilloso Es asombroso Lo que a mí tu ser me hace ser Te haría con ganas every day Si tú fueras mí, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo no puedo gustarle a everybody Si a ti te like o yo y a mí me like a la party Yo llegaba a daddy, daddy, oliendo a Mari, Mari Y el suegro con mirada como para ir de safari Que porque todas mis gorras apestan a marihuana Si vamos pa'l concierto yo te busco en caravana Pero caramba, mama, deja un bulto en tu cama Y cuando salga el sol desde mi casa les llamas Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti I know there's nothing in this world Whatever change the way I feel El modo que me besas, I know it's all for real Y todas las cositas que en secreto compartimos Me sacas de este mundo con los besos y cariños que me das No hay nada más que necesito Always together forever mi amorcito Es una historia convertida en realidad Hasta el final de todo contigo voy a estar Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti No hay nada más que no, 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 no hay nada más que no hay nada más que no, no hay nada más que 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 no hay Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansan en paz Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansan en paz Extra, extra se busca por asesina La que me enamoró desde que era mi vecina A quien mató A un corazón que falló en el intento Y que pasó Murió de desamor a fuego lento Es cierto, te olvidé un momento Justo en el que tú te decidiste a dar final a nuestro cuento Eso se llama karma, así me enseñó la fama Que un día también se irá como se va a quien tú amas Si te clamas, no llamas por cada circunstancia Y el orgullo separa más gente que la distancia Se esfuma la llama y no le das importancia Se muere el amor que llamen a la ambulancia Yo no sé si en otra vida pueda verte Tan solo que en esta tuve suerte al conocer A una mujer tan diferente Después de ti bienvenida a la muerte Tienes que ir Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Hoy un necto de esa vaina y esposa aparte Solo quiero fumar, no he dormido desde el martes Miércoles, híjoles, creo que ya entendí que Queriendome bien no haces falta pa' vivir Que el jueves me tienes, ¿qué quieres decir? No entiendes que es viernes, te tienes que ir El sábado me pierdo en mis mujeres y alcoholismo Y así seguramente que ya te olvidé el domingo Y mira que hace un chingo te aguanté por orgullosa Tres shots de tequila y rest en peace las mariposas Por todas esas cosas hoy celebro sin dinero Nuestro 2 de noviembre en tu 14 de febrero El amor de mis ojos no va a dar lágrimas por ti Y el miedo de perderte llegó a su fin Recibo la soledad con los brazos abiertos Nadie muere de amor ni se vive de recuerdos Y esto no es amor, esto es necesidad Llegó el momento de aceptarlo, hay que terminar Los corazones que están presos, déjarlos volar Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz El almamento lirical El almamento lirical Hoy descansaré en paz M.O.B. Un trip of the world music Clasificación C High quality music El bus It's me Chau, chau, chau Master Tracks Aja Aja Max In the beat Con el maestro Alex Puerto Rico México Aquí con la novedad que hay un joven con aspecto de malandro Fumando, posiblemente, enervante del verde Que procede Oye El bus Bienvenidos a Clasificación C Las enemigas se la pasan hablando Eso va a ser siempre Por mi pinta de malandro Ay, pues, ¿qué le hace? Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando Maxo, súbeme la voz Que llevo el boss de la casa de empeño Salud por todo aquel que vive y lucha por su sueño Prende el toque Y en la chora 16 sin sueño A menos que lo pida, sé pequeño Porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota A un rata vendido, abusador como los chotas Desde chico Mantengo guerra contra los tuicos Y aún así me paran a más pa' pedirme discos La verga de Jalisco El que influye con sus temas El perro de los views El señor agenda llena Me dan pena ajena Tiran yema de mis temas Y yo tatema y tatema En el Atenas con sus nenas Porque siguen diciendo que pueden hacerlo mejor Pero siguen en off Y eso fue con el sueño de muchos Espera que en la calle coloque el boss My check, uno, dos, eco Sube la consola Y luego tírala a la red Que esta va a pegarse sola Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Fue mi pinta de malandro Cuando vivo la vida cantando Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando Yo quiero ser rico Pa' vivir tranquilo como un pobre Me explico chingándole Y no sacando el cobre Les molesta que cobre Yo cobro lo que valgo Y solo me mantengo Cuando te he pedido algo El CD pasado pesado Puse número uno en metas digitales Y me siguen mirando la cancha Rolando la chora con mis anormales Yo seré sospechoso Solo por andar a rapa Y el señor presidente debería ser lo que el papa Ni nada se me escapa cuando rimo la verdad Ni lírica no es violenta Violenta es la realidad Sin piedad pa' todo aquel que un día Duto de este vato Se dieron cuenta al rato Que tenía un talento nato Guatos vinieron de ratón A querer comprar barato Me cagué de la risa Y me limpié con su contrato De rato que tengo chingo de cosas que hacer Como poner en la calle clasificación Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida cantando Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida cantando Muy berraco, muy berraco Don Perrito de la C Echo del Lab Maxwell DJ La M y la D Latinos Represent Una muestra más de que Nosotros no decimos las cosas Las hacemos total Al hacerlas se dicen solas Cha cha chao Prendela y Alex de Master Reggae like a rasta Smoking like a mobster Ajá Clasificación sé A mí me llaman el boss Seca Ya es hora así que sacala Ábrela Seca la Espúlgala Limpiala Y amola Saca la canala Púchala Púchala Mójala Prendela Quémala Siéntela Pásala Vamos a rolarla Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo De uno Desayuno Viajando en una nube de humo Viajando en una nube de humo Siguaru Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La Uno Es ninguno Si tú quieres fumar Que saquen chispa y flama Rompe y limpia de otra rama Yo no salgo de la cama Ni aunque a la cuica le llaman Que a mí no me culpen mama Si es de noche o de mañana Que para una vida sana Fumo mucha marihuana Porque para qué beber pa' manejar Yo prefiero enrolar pa' quemar Y volar a un lugar Donde una voz en mi cabeza responde Hace un rato la dejé Pero no me acuerdo en dónde Hierba, marihuana, mostaza, café Crónicas con Master Cush White Widow y Purple Haze Igual en medio limón Que en boleto de camión Si hay chance me forja un brón Si no la pipa o el pom Que se pongan O si no les gusta que le pongan Comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga Mientras yo mato la pacha y me guachan los ojos Chinos colorados Chiclaminos como de anduero Y el palo en una nube de humo Perfumo cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo Vende uno Desayuno Viajando en una nube de humo Sin guarumo Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La nube de humo Es ninguno Si tú quieres fumar No te salvo María Llena eres de gracia De la policía que quiere verte en desgracia Si tú nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia Y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Bendita sustancia De mi nunca te alejes aunque mis ojos reflejen Pégame pero no me dejes Ni el polvo ni la cerveza Bendita naturaleza Dale homie prende de esa Que rebota la cabeza Como si fuera de rey un concierto Y todos los cuicos estuvieran muertos Y los poquitos que no son tan puercos Trayéndonos munchies, pizzas y refrescos Todos grises y muy contentos Cantando en nota lo de los impuestos Los rosa fuera jugando playstation Gobierno encerrado y nosotros bien puestos De la verde Si en cualquier rato esos perros muerden Yo salgo pa' la calle con un porro Y mi mal verde se pierde La pista ya me peleé con mi crew Difícil pa' que me encuentren Porque ando como Goku Bebe humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo El de uno Desayuno Viajando en una nube de humo Sin guarumo Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Es ninguno Si tú quieres fumar DJ Maxx Que te anoten otra El boss Que me anoten otra Sácala, espúlgala, límpiala Yo traigo canala Ya saben No la botes por ahí na' más Dale a cada semilla Un digno hogar debajo de la tierra Cultívate Chachá, chachá 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 Pérale, pesada de la del pasado está olvidado. Claro que sí. Tenemos que celebrar estos triunfos y fracasos, las morritas, los balazos, el perico, los guaxazos y las bolas de cristal. Las mentiras, las traiciones, todas dan buenas lecciones, qué bonitos loquerones brindando con mi carnal. Las tristezas y alegrías fueron hace muchos días, hoy me vale verga todo, solo quiero festejar. Ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido, hoy sí vengo decidido y no la vamos a parar. El pasado está olvidado, hoy andamos celebrando, pura directa del cuadro, de la que trajo el comando. Mejor que anden con cuidado, no tenemos para cuándo, unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar. Hoy andamos decididos, bien alegres, bien prendidos, con la vida agradecidos, por los logros recibidos, por lo bueno y por lo malo. Tenemos que festejar. Viva bien o viva mal, algún día la muerte viene, mamá yo cargo el moral, tú no sabes lo que contiene. La vida y el dinero son buenos cuando los tienes, tu héroe es el ser amigo, no más cuando les conviene. Recuerdo escuchar a mi jefe, en la vida se ocupa billete, con los huevos para defenderte y los hombres se arreglan de frente. Yo el que no tengo a mi jefe me sobre el billete y no faltan los huevos, bien saben esos objetes, pa' acá no se meten, le temen al fuego. Y que ha cambiado nada, igual un día me lleva a la chingada, pero mis rolas en México hicieron historia y eso ya no lo cambia nada. Con un chingo y sin dinero, pero sigo siendo el rey, el más perro de Jalisco, el tirano de Monterrey. El estado está olvidado, hoy andamos celebrando, pura directa del cuadro, de la que trajo el comando, mejor que anden con cuidado. No tenemos para cuándo, unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar. Hoy andamos decididos, bien alegres y emprendidos, con la vida agradecidos, por los logros recibidos, por lo bueno y por lo malo, tenemos que festejar. Si algo el tiempo me ha enseñado, es que nada he regalado, desde morro he trabajado y al chile me la he pelado, gracias a los que han estado todo el tiempo a mi lado. Y siempre me han apoyado, para tener mi lugar, los errores cometidos, quedaron en el olvido, ya casi en nadie confío, con muy pocos mis amigos. Pero mucho lo he aprendido, a lo largo del camino, que aunque a veces me he caído, me he logrado levantar. Hoy las cosas han cambiado, ya lo pasado pasado, ya no más tragos amargos, puro brindar y brindar. Ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido, hoy si vengo decidido y no la vamos a parar. El pasado está olvidado, hoy andamos celebrando, pura directa del cuadro, de la que trajo el comando, mejor que anden con cuidado. No tenemos para cuando, unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar. Hoy andamos decididos, bien alegres, bien prendidos, con la vida agradecidos, por los logros recibidos, por lo bueno y por lo malo. Tenemos que festejar. El CK, el Darius, el Tiroloco, el Clan Records, perros, a huevo. El CK, no es el CK, no es el CK, no es el CK, no es el CK. Repare, Davo, aunque se comparen, a punto. Simple, aunque se junten, cerca de Jalisco hasta Nuevo León. Tenemos algo en común, le damos cada do, cada re, cada mi, cada fa, cada sol, cada luna Porque no existe una razón ni buscamos soluciones Hacemos misiles cada una de las canciones Tomamos ovaciones como municiones Y gracias a las acciones no hay quien De Monterrey a Guadalajara Mírenme a la cara, que me digan hoy en día ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí y los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi show y mi música es un arma Me toca, así que prendas un toque de mota Que aquí no la pasamos viendo como el humo flota Y se nota, como ando pasándome de lanza Y los que dicen que avanzan son los que menos me alcanzan Si de algo sirve les voy a dar un consejo No sean tan pendejos y piensan llegar a viejos Yo cierro los ojos después de verme al espejo Y a Dios le pido dejarme llegar muy lejos Los dejo, será el rato, ninguno se escapa Ahorita estoy bien ocupado dejando huella en el mapa Dice que tienen pacas, pero están en ceros Porque el respeto del barrio no se gana con dinero Y a mi, tal vez me hace falta un poco de flow Pero ponme un escenario y te garantizo el mejor show El flow que tengo es proveniente de chapala Mi música es un arma y esto solo es una bala Quien para Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no se porque si ellos no son o no van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí, los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música Solo me arrepiento de los errores que he cometido Lo mío fue hacer más que ruido Nunca me di por vencido Irreal siempre he sido Con mi talento he crecido Contigo no coincido Salteo te doy tu merecido Que ando recio Ya se hizo costumbre callar al necio La fama aumentó el dinero Llegó el odio también creció Llevar una vida fuera de lo normal fue el precio Dejando con la boca abierta al que me vio con desprecio Y te sé Esas historias falsas ya me las sé Les pasé por encima dos veces y regresé Yo sé hacer Eso que a toda la gente complace Pues cuájes ese Juntos simple MC da boy El de la C Aguas Arma las caguas Y al blonda le lumbre Que estén los que tengan que estar El resto que le arrumbe Llevando nuestro género musical para la cumbre Haciendo historia Tú dile al envidioso Que se acostumbre Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué si ellos no son No van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí Los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música es una Desde que sé hasta donde sueno Pienso escribo y no blasfemo Todo el gata temo Al éxito no le temo Tengo homies que cenan caviar Y otros que aspiran chemo Hoy suena mundial Lo que nació en la Cuauhtémoc Dicen que Está en la calle, en la pluma Yo no les creo Feo Es diferente a lo que yo veo Puedo pasarme días sin grabar que de recreo Luego vuelvo y los meo hasta con un romantiqueo Que yo creo Su pandilla se volvió un desierto Su fama fugaz con su dignidad ha muerto Pueden llevarme el doble de años En esto es muy cierto Pero aún así no tienen la mitad de mis conciertos Cierto Mi rap es malandro y también muy tierno Por culpa de mi lírica una ficha pa'l gobierno Pero quien no nació para luchar aquí no el arma Manos arriba que mi música es un arma Quien para Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otro se enfada Y no sé por qué si ellos no son o van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras se las toman en serio Pero yo salí, los partí por en medio Y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música es un arma Simple, dílese compa que no se cruce Se cantan, dan esos que no les vio ni sus luces Caleidoscopio, checa bien el baile que les puse Yo el de la voz que seduce y el men y men desproduce Oye, pa' los que tiran por dos pesos Pa' todos esos Que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap Insisto, es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero fiero perro de esta tierra Se can, el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale gaberle perrieres de morrito Y claro, todos en su rancho son gallos Pero gallo que ve y se les para en su tierra Y aparte les canta resulta más gallo Calma guacamayo, yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente Bocón, todos conocemos gente A ti te conocemos y tú no eres delincuente Siente armar, entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisieran conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación, no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Si lo Pablo, no canto de cuando jalo Pero todos somos malos, che viejillo caga palo Sodoma y Gomorra, mejores que corra Pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra, con calma cotorra Pregunte a su morra de quién es groupie hater Hey Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y no ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Tengo un par de balas en la Taurus Tengo un par de balas, tengo un par de balas en la Taurus Esta es del maestro Alex, con el DJ que menos habla Y más produce en México DJ Maxo, en tu cara Guadalajara Ve y pregúntame, que trefe A mi no me hizo una disquera, ni un puto cheque Hasta la fecha, soy mi propio jefe El boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo clasificación C Antes de jugar el otro vamos a brindar locos Por todo lo bueno Y por lo malo también Que onda compadre Me quieren una canción Pesaje de la del pasado está olvidado Claro que si Sirvanle otra a mi compadre Que andamos a toda madre Brindando por los amigos Los que están y ya se han ido Puro polvito de chido Esta noche no me pido Tenemos que celebrar Estos triunfos y fracasos Las morritas, los balazos El perico, los guaxazos Y las bolas de cristal Las mentiras, las traiciones Todas dan buenas lecciones Que bonitos loquerones Brindando con mi carnal Las tristezas y alegrías Fueron hace muchos días Hoy me vale verga todo Solo quiero festejar Ando bien amanecido Bien alegre, bien prendido Hoy si vengo decidido Y no la vamos a parar El pasado está olvidado Hoy andamos celebrando Pura directa del cuadro De la que trajo el comando Mejor que anden con cuidado No tenemos para cuando Unos churros de la Jairo Y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos Bien alegres, bien prendidos Con la vida agradecidos Por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar Cha, 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 cha Viva bien o viva mal Algún día la muerte viene Mamás yo cargo el morral Tú no sabes lo que contiene La vida y el dinero Son buenos cuando los tienes Un héroe es el ser amigo No más cuando les conviene Recuerdo escuchar a mi jefe En la vida se ocupa billete Con los huevos para defenderte Y los hombres se arreglan de frente Yo el que no tengo a mi jefe Me sobre el billete Y no faltan los huevos Bien saben esos objetes Pa' acá no se meten Le temen al fuego ¿Y qué ha cambiado? Nada Igual un día me lleva a la chingada Pero mis rolas en México Hicieron historia Y eso ya no lo cambia nada Con un chingo y sin dinero Pero sigo siendo el rey El más perro de Jalisco El tirano de Monterrey El pasado está olvidado Hoy andamos celebrando Pura directa del cuadro De la que trajo el comando Pero por qué anden con cuidado No tenemos para cuándo Unos churros de la Jairo Y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos Bien alegres, bien prendidos Con la vida agradecidos Por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar Si algo el tiempo me ha enseñado Es que nada he regalado Desde morro he trabajado Y al Chile me la he pelado Gracias a los que han estado Todo el tiempo a mi lado Y siempre me han apoyado Para tener mi lugar Los errores cometidos Quedaron en el olvido Ya casi nadie confío Con muy pocos mis amigos Pero mucho lo he aprendido A lo largo del camino Y aunque a veces me he caído Me he logrado levantar Hoy las cosas han cambiado Ya lo pasado pasado Ya no más tragos amargos Puro brindar y brindar Ando bien amanecido Bien amanecido Bien alegre, bien prendido Hoy si vengo decidido Y no la vamos a parar El pasado está olvidado Hoy andamos celebrando Por la directa del cuadro De la que trajo el comando Mejor que anden con cuidado No tenemos para cuando Unos churros de la Jairo Y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos Bien alegres, bien prendidos Por la vida agradecidos Por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar El Seca, el Darius, el Tiroloco El Clan Records, perros, a huevo En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente Hoy encendí el televisor Miré mi rostro y el de otros homies El reportaje del día El reportero decía Jóvenes marginados Agrupaciones Pandillas de alto riesgo Son o se hacen los ciegos Que saben ellos de crecer en barrios humildes Que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves De esperar a que los contrarios bajen O que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes El homie Se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20 Trabajador Decente Y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente Le llama delincuente La nena El padrastro quiso abusar Mamá la ignora Autoridad Ni pa' qué denunciar Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto Después caen los feos A sescana La familia se jodió y punto Unos más que mi familia tiene Una familia te protege Un barrio también Te ayuda Un barrio también Mi barrio Mis amistades de pequeño Antes canicas y trompos Hoy trompones Y leños Me juzgan por la apariencia Y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos Por favor Humilde No bobo Delincuente Yo Delincuente el oficial que me persigue a diario Porque su barrio no es más lujoso que el mío Pero es la autoridad Claro Y yo Con coraje Sin gallo Ni dinero Me tengo que quedar conforme Delincuentes Pero con uniforme Lo que me tiene conforme Es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario Delincuente yo Delincuente tú Nosotros somos de barrio Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tú no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan En el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Varios Somos de barrio Hoy el sistema señaló mi colonia Parón de ñajo Allí puro vago Tatuado sin trabajo Y varios Locos sin descanso Jefe A ver dígame Cuantos policías Es que usted no persigue nada Con su saco y corbata Pero seguro usted es más rata Que los perros de mi cuadra Yo no estudié Pero si me he dado cuenta Que con una firma A todos nos da la vuelta Yo tengo que salir A la calle Y risármela Acordándome de aquellos Que ya estiraron la pata Por plata Finanzas Drogas o venganzas Así es las calles De la gente marginada Pero de qué historia Es mi memoria Pa' contarla No viste lo que yo No me digas tus mamadas Arte poética Revolucionaria La Cruz Blanca Y la Cancha Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tú no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Los sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Varios Somos de barrio Bienvenido al terreno De guerras con puños Truenos Donde nacen sueños Malandros de pequeños Voy con mi leño En el barrio que me enseñó Que con un rosario Y la fe del señor No hay temor Si de lejos la intención distingo Las balas se llevaron Al enano y a domingo Mas yo le chingo Voy por el sueño de muchos Y lucho Pa' escucharme si un día me marcho Que me velen en la cancha 98 Yo de arriba a los guacho Dando un gallo con el poncho Total Padrino Pa' morir nacimos Pero las cicatrices recuerdan De donde venimos Oímos Mando benarios que serenatas De que quieren que canten No nací forrado en plata Trata de vacacionar por mi vecindario No viene de donde yo Yo soy de barrio No somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo Soy de barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo Soy de barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Oye Este es el remix Es Nes Guanatos Guzman Towi Sekan The Players Town MTL Riders Sigmovstars Somos de barrio Volumen 2 El Post Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo Soy de barrio Tú no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo Soy de barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigo Y digamos adiós Las mariposas que me hacía sentir En mi interior Hoy descansan en paz Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigo Y digamos adiós Las mariposas que me hacía sentir En mi interior Hoy descansan en paz Extra, extra Se busca por asesina La que me enamoró Desde que era mi vecina A quien mató A un corazón que falló en el intento Y que pasó Murió de desamor a fuego lento Es cierto Te olvidé un momento Justo en el que tú te decidiste A dar final a nuestro cuento Eso se llama karma Si me enseñó la fama Que un día también se irá Como se va a quien tú amas Si te clamas No llamas Por cada circunstancia Y el orgullo Separa más gente Que la distancia Se esfuma la llama Y no le das importancia Se muere el amor Que llamen a la ambulancia Yo no sé Si en otra vida pueda verte Tan solo que en esta tuve suerte Al conocer A una mujer tan diferente Después de ti bienvenida a la muerte Es que me tienes que ir Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigo Y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir En mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigo Y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir En mi interior Hoy descansaré en paz Toda esa vaina Y es cosa aparte Solo quiero fumar No he dormido Desde el martes Miércoles Híjoles Creo que ya entendí que Queriendome bien No haces falta pa' vivir Que el jueves me tienes ¿Qué quieres decir? No entiendes que es viernes Te tienes que ir El sábado me pierdo En mis mujeres y alcoholismo Y así seguramente Que ya te olvidé el domingo Y mira que hace un chingo Te aguanté por orgullosa Tres shots de tequila Y rest en peace las mariposas Por todas esas cosas Hoy celebro sin dinero Nuestro 2 de noviembre En tu 14 de febrero Se ve el amor De mis ojos No va a dar lágrimas por ti Y el miedo de perderte Llego a su fin Recibo la soledad Con los brazos abiertos Nadie muere de amor Ni se vive de recuerdos Y esto no es amor Esto es necesidad Llegó el momento De aceptarlo Hay que terminar Los corazones que están presos Déjanlos volar Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigos Y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir En mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba No hay solución Sigamos como amigos Y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir En mi interior Hoy descansaré en paz El almamento lirical Prince Hoy descansaré en paz M.O.B. Un show of the world music Clasificación C High quality music El bus X-Me Master tracks Max Max In the beat Con el maestro Alex Puerto Rico México Clasificación C Era el año 2003 Un día dijeron Wicho y el K9 Vamos a hacer un grupo de rap Pa' ver qué sucede Sin tener ni puta idea Que entre caguas que se beben Nacía un icono del rap Con guanatos como seda Y ahí fue que sucede En el barrio de la cancha La vida me enocló Y me levanté por la revancha Cuando un día perdí el trabajo La vieja y el cantón ¿Dónde estaban esos güeyes Para hablar de este cabrón? ¿Verdad que no? Entonces no tenía ni puta idea Que los hace pensar Que hoy en día me dan pelea Si hoy todo mi barrio De mí se siente orgulloso Iré a la jefa a decir Luis no seas tan mentiroso Como ustedes Se andan presumiendo pertenencias Diz que roba Diz que vende Diz que mucha delincuencia Pero yo que sé de ti Sé que todo es apariencia Que si no fuera por papi Ni el carro ni la licencia Ni tú te mantienes Mami te compra el cereal Vente lejos del gangsta rap Manténlo real Porque para gozar Tienes que pasar las malas Es como no sangrar Después de sentir las malas Al jefito Cuántas canciones Que ya le he escrito Daría todo por poder Rolar un blunt con el cuñito No se puede No se pudo Y no se va a poder Mas le estoy chingando reciopas Y un día los vuelvo a ver Cantar juntos una rola Jalarle a la pistola Y decirle que no hay pedo Que la jefa no está sola Que gracias a mis rolas No falta pan en la mesa Y que su hijo allá en la tierra Movió miles de cabezas La calle sabe de mi nombre Mi nombre Mi historia por mí responde No escondré mentiras Y una banda se esconde La calle sabe de mi nombre Son varios años caminando Entre la lumbre La calle sabe de mi nombre No hay camalla Se me hizo costumbre La calle sabe de mi nombre Después de eso cayeron las ventas Fotos y firmas en la pantaleta Muchos conciertos de viajes Maletas, revistas y letras Buscando conectas Canto y harto de cataletas Que si no cantas de lo que aparentas Y hace mi rola Se dieron la vuelta Por todo el planeta Moviendo banquetas Me cago de la risa Parece llevan prisa Y terminan como mosco Embarrado en el parabrisas Si yo soy su padre Deja a los que digan misa Ni un puto peso De la radio Ni de Televisa Me dirán vendido Si voy y firmo con Sony Aunque a mí me distribuyen Los piratas de San Johnny Desde mi inicio Los piratas saben del proceso Y total yo también compro De esos discos De diez pesos Original lo compra El que tenga feria Pa' eso Y pienso Yo no me voy a morir Por eso Que escuchen mi música Eso es lo que cuenta Total cuando me muera No me voy a llevar la cuenta Ni la punto cuarenta Ni cien Ni de cincuenta Pero encárgate De que mis hijos Ya no paguen renta Ten en cuenta Mi rap es lo que a mí Me da la gana Yo nunca vine a esto Por fanáticos ni fama Dices que me vendí Loco Te has equivocado Porque fueron mis CDs Los que ya están agotados Digamos que encontré Lo que tanto había buscado Un trabajo que me ayude A mi familia a dar bocados Llamen al abogado Otra vez me han demandado Todas esas rastas De homicidio en primer grado Total en los juzgados Ya estoy bien embronjado Discúlpate y vete Tu juego está terminado La calle sabe de mi nombre Mi historia por mi responde Si no me miras Una verdad se esconde La calle sabe de mi nombre Son varios años Caminando entre la lumbre La calle sabe de mi nombre Es que vaya mal Ya se me hizo costumbre La calle sabe de mi nombre El PUS Master Track Que nos anoten otra Oye Maxo Que te anoten otra Es el perro C Clasificación C A mi me llaman el PUS Seca Ya es hora Así que sacala Ábrela Secala Expulgala Limpiala Y amola Sacala Canala Ponchala Mojala Prendela Quémala Siéntela Vamos a rolarla Viajando en una nube De humo Perfumo Cuanto fumo Con marihuana Pa' mi consumo De uno De desayuno Viajando en una nube Viajando en una nube De humo Siguaru Pero asumo Marihuana Pa' mi consumo La uno Es ninguno Si tú quieres fumar Que saquen chispa y flama Rompe y limpia de otra rama Yo no salgo de la cama Ni aunque a la cuica le llaman Que a mi no me culpen mamá Si es de noche o de mañana Que para una vida sana Fumo mucha marihuana Porque para qué beber pa' manejar Yo prefiero enrolar pa' quemar y volar A un lugar Donde una voz en mi cabeza responde Hace un rato la dejé Pero no me acuerdo en dónde Hierba Marihuana Mostaza Café Crónicas con Master Pushway Widow Y Purple Hayes Igual en medio limón Que en boleto de camión Si hay chance me forja un ron Si no la pipa o el pom Que se pongan O si no les gusta que le pongan Comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga Mientras yo mato la bacha y me guachan los ojos Chinos colorados Chiclaminos como del palo Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo Vende uno Desayuno Desayuno Viajando en una nube de humo Siguaru Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Es ninguno Si tú quieres fumar No te salve María Llena eres de gracia De la policía que quiere verte en desgracia Si tú nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia Y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Bendita sustancia De mí nunca te alejes Aunque mis ojos reflejen Pégame pero no me dejes Ni el polvo ni la cerveza Bendita naturaleza Dale homie Prende de esa Que rebota la cabeza Como si fuera de rey un concierto Y todos los cuicos estuvieran muertos Y los poquitos que no son tan puercos Trayéndonos munchies, pizzas y refrescos Todos grises y muy contentos Gastando en nota lo de los impuestos Los rosa fuera jugando Playstation Gobierno encerrado Y nosotros bien puestos De la verde Si en cualquier rato esos perros muerten Yo salgo pa' la calle con un porro Y mi mal verde se pierde La pista ya me peleé con mi crew Difícil pa' que me encuentren Porque hablo como Goku Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Marihuana pa' mi consumo Vende uno Desayuno Viajando en una nube de humo Siguaru Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Es ninguno Y si tú quieres fumar DJ Maxo Que te anoten otra El boss Que me anoten otra Sácala, espúlgala, límpiala Yo traigo canala Ya saben No la botes por ahí na' más Dale a cada semilla Un digno hogar Debajo de la tierra Cultívate Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video. 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 Tenemos que festejar... El CK, el Darius, el Tiroloco, el Clan Records, perros, a huevo. Es que te tienes que ir... Hoy descansaré en casa. Hoy descansaré en paz. Cuando el amor se acaba no hay solución. Sigamos como amigos y digamos adiós. Las mariposas que me hacían sentir en mi interior. Hoy descansaré en paz. Cuando el amor se acaba no hay solución. Sigamos como amigos y digamos adiós. Las mariposas que me hacían sentir en mi interior. Hoy descansaré en paz. Hoy descansaré en paz. Hoy descansaré en paz. M.O.B. M.O.B. Un shop of the world music. Clasificación C. High quality music. El bus. It's me. Chau, chau, chau. Master Tracks. Ajá. Maxo in the beat. Con el maestro Alex. Puerto Rico. México.